Música Fíjense, aquí todos los grupos de la Cámara siempre coincidimos en las comisiones de sanidad en señalar que lo más importante y lo mejor de nuestro sistema sanitario son sus profesionales. Y yo, desde luego, estoy completamente de acuerdo en esta valoración. Por eso voy a hacer algo que no suelo hacer en ninguna Cámara, que es leer una parte de mi intervención. Pero lo voy a hacer porque el texto que voy a leer procede de una carta que ustedes seguramente conocen, que es la carta que nos envió la Junta de Personal de Salamanca a fecha 20 de julio de 2015. Una carta que habla del permanente abandono de unas estructuras completamente obsoletas, que no se han actualizado y acondicionado a las necesidades clínicas y de habitabilidad actuales. Necesidades clínicas en unos casos por la incorporación de aparataje sin contemplar el aumento de la capacidad de alimentación energética. En otros, es el volumen de consumo de agua tratada el que altera las actuaciones en laboratorios y hemodiálisis. En cuanto a la habitabilidad, ascensores continuamente averiados en el Hospital Virgen de la Vega. Las camillas no entran en ellos y hay que acortar la longitud de las mismas. Las sillas de ruedas no entran en los servicios de las habitaciones. Téngase en cuenta que el servicio de traumatología se ha concentrado en el Hospital Virgen de la Vega tras su unificación. En el Hospital Clínico, zonas de hospitalización carecen de aire acondicionado, alcanzando temperaturas superiores a los 30 grados. Durante la noche se producen inundaciones por el más estado de las bajantes, desprendimiento de cornisas. En el Hospital de los Montalvos, las habitaciones de enfermos no se pueden abrir a la terraza y, por lo tanto, no se pueden ventilar, para evitar que los enfermos salgan debido al riesgo de desprendimiento del techo de las terrazas. Carta a 20 de julio de 2015. Espero que no sea una anecdotilla. Debo decirle, señor Sarrión, que el Hospital de Salamanca tiene problemas de infraestructura, que es un hospital antiguo, y que precisamente por ese motivo, desde la Consejería de Sanidad, estamos actuando. Le reitero esa idea un poco paradójica. En este año 2012 se van a hacer inversiones en el nuevo Hospital de Salamanca por importe de 32 millones de euros. La mayor inversión que realiza la Junta de Castilla y León en toda la comunidad, como administración de la comunidad, y una de las, tal vez, desde hace una década casi, la mayor inversión que se realiza en una anualidad en cualquiera de nuestros hospitales. De manera que estamos tomando cartas en el asunto, desarrollando ese proyecto de nuevo hospital en Salamanca. Y, de hecho, el ritmo de las obras es razonable, así lo ha reconocido también la Junta de Personales. Además, fíjese usted, hacía referencia a algunas cuestiones. Yo antes he señalado que hemos renovado ya los ascensores del Hospital Virgen Vega, por ejemplo, que era un problema y una queja que existía en eso de los edificios hospitalarios, que hemos modificado las bajantes de la segunda a la octava planta, que hemos ampliado zonas para mayor compartibilidad y, desde luego, que el hospital está siendo apoyando con decisiones que tienen que ver con la tecnología. La inversión de este año en renovación tecnológica es de 6 millones de euros, que me parece importantísimo. Y a mí esto es lo que más me vale. La mayor inversión en construcción de un hospital, 32 millones de euros. Una de las anualidades de mayor inversión en tecnología, que si quiere le puedo detallar, y en las infraestructuras del hospital. Hay cuestiones que tendrán que esperar a la disposición del nuevo edificio, que este estará operativo en el año 2018, para hacer el traslado, ocuparle y disponer del nuevo hospital de Salamanca, como pretendemos. Muchas gracias. Eso que usted lee es de la Junta de Personal o de algún miembro de la Junta de Personal, porque, entre otras razones, la Junta de Personal asumió y acordó con el hospital y con la consejería, llegó a un acuerdo sobre los efectivos y la plantilla del hospital, que se ha cumplido, y, desde luego, yo no he tenido ninguna queja de ninguno de los sindicatos mayoritarios, ni de la Junta de Personal, respecto al cumplimiento de ese acuerdo. Probablemente algún miembro de la Junta de Personal, como usted dice, algún sindicato, tiene sus quejas, tiene sus críticas, pero me parece que trasladar eso en ese ámbito de generalidad ayuda también poco al hospital. Este es el hospital de referencia en Castilla y León, el que más personal tiene, tanto en número de facultativos como en profesionales de enfermería. Es el hospital docente por excelencia, que más hemos reforzado, además, a la Facultad de Medicina, cediendole incluso plazas por parte de SACIL para poder cubrir las plazas docentes por parte de la Facultad de Medicina. Es el hospital en el que hemos incrementado más las prestaciones, los programas de trasplante de páncreas, de trasplante de riñón-páncreas, de trasplante de donante vivo y otros. Y, sobre todo, es el hospital en el que mayor esfuerzo presupuestario estamos haciendo. Naturalmente, no está exento de que se produzcan críticas y valoraciones de esas características, pero me parece que el esfuerzo que están haciendo la consejería y el Gobierno de Castilla y León en los hospitales es importantísimo y creo que en algún momento también debiera reconocerse. 32 millones, señor Sarrión, es el equivalente a muchos cientos de trabajadores. Y ese esfuerzo hay que ponerle en equilibrio, porque nosotros estamos tomando esas decisiones. Y cuando se hace para mejorar una infraestructura, creo que también es algo que tenemos que reconocer y porque es necesario disponer del nuevo hospital universitario de Salamanca. ¡Suscríbete al canal!